La que tiene que sustentar la culpabilidad o la que lleva a la acusación siempre es la Fiscalía. Pero usted debe mostrar su inocencia. No hay, es decir, al no existir un delito en Brasil, porque ninguno de los que estamos disputados aquí estamos disputados en Brasil. Ninguno, ni una sola persona. Solamente Panamá decidió disputar que pase a un artículo de empleo y no está en Brasil. Entonces, cualquiera puede arruinar a cualquiera mediante un artículo de atención en cualquier país. Si eso hubiese sido un contrato para todas las personas en Panamá que son mencionadas en un periódico en el extranjero, estarían medio Panamá preso. ¿Desde su oficina vendieron sociedades anónimas a algunos invitados en la operación de Vallarta, en Brasil, por ejemplo, en la hacienda? No, nosotros solamente vendíamos sociedades a profesionales. Vendíamos sociedades o las constituíamos a solicitud de profesionales como abogados, bancos, compañías fiduciarias, etc. Son otros profesionales que, a su vez, tenían su clientela. Nuestra operación de formación de compañías era a escala de creación. Formábamos miles de sociedades. Y, en fin, eran para profesionales en el extranjero, entonces, tenían su clientela. Y eso fue lo que trataban con los beneficiarios finales o los medios. ¿Cuántas sociedades son las que crearon? ¿Cuántas de las sociedades que crearon? ¿Qué explica, viste, que vendían a otras personas que tenían un tipo de clientela? O sea, nosotros formábamos sociedades como nuestra actividad principal. No solo sociedades panameñas, sino sociedades con otras organizaciones también. Aquí, meramente, era la casa de la matriz. Pero sí formábamos sociedades más que panameñas, sino otras organizaciones. Y eso lo hicimos durante más de 40 años. Y en esos 40 años, fueron casi un cuarto de millón de sociedades. Y entonces, obviamente, si al final, alguna persona que terminó con una sociedad la utilizó para no pagar impuestos, Eso no es un pen cargente. Pero eso es un plazo de con damnation para que hayaة cómodos en plata. Gracias por ver el video. Gracias.